Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. A mucha gente le inquieta cuánto tiempo puede permanecer de baja médica, porque una baja médica, un proceso de incapacidad temporal, como se conoce técnicamente, no puede prorrogarse de forma indefinida. Uno no puede estar toda la vida de baja médica, tiene un fin. Y hay gente que, por complicaciones durante su enfermedad o durante las lesiones que padezca, cuadros clínicos o patologías que son realmente complicadas, pues permanece bastante tiempo en esta situación de incapacidad temporal. En este vídeo vamos a ver cuánto tiempo se puede prorrogar como máximo una baja médica y qué posibilidades hay alcanzado el fin de la misma, es decir, cuando se cumple la duración máxima que está prevista en la ley para una baja médica. Si os gustan este tipo de contenidos y os son de utilidad, como siempre os digo, suscribíos a mi canal de YouTube y ved algún vídeo de vez en cuando, que es gratis y me ayuda mucho a seguir creciendo. Una baja médica tiene una duración máxima inicial de 365 días, un año que es prorrogable durante 180 días más. Hay una prórroga ordinaria de seis meses que se concede por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el único competente para reconocer esta prórroga, salvo que se trate de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, en cuyo caso también se reconoce por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero a propuesta de la mutua, y que es una prórroga que se suele conceder con bastante frecuencia. Es bastante sencillo para un trabajador que aún está enfermo y no se ha recuperado, que se le reconozca esta primera prórroga ordinaria. Por lo tanto, inicialmente, un trabajador podrá permanecer 545 días de baja médica, 18 meses, un año y medio, como se quiera calcular, pero esa es la duración máxima de una baja médica. Alcanzados estos 545 días, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene que tomar alguna decisión, o da la alta al trabajador, o propone una valoración de incapacidad permanente, cuando el trabajador no se haya recuperado y previsiblemente no vaya a hacerlo, al menos a corto plazo, en cuyo caso es procedente valorar una incapacidad permanente, o, para casos excepcionales, acordar una segunda prórroga de seis meses más, hasta los 730 días, hasta los dos años de duración de la baja médica, lo cual se hace cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social sopesa que, durante ese tiempo, el trabajador puede recuperarse y puede ser dado de alta por curación o por mejoría. En esos casos excepcionales, se acuerda esa segunda prórroga hasta los dos años de baja médica, pero no es algo que se haga muy frecuentemente. Normalmente, cuando se alcanzan los 545 días, los 18 meses de baja médica, el INSS toma alguna de las primeras dos opciones, o da la alta al trabajador, o le reconoce o valora para el reconocimiento de una incapacidad permanente. Sea como fuere, e incluso transcurridos los 545 días, que es la duración máxima inicial de una baja médica, y que además marca un punto de inflexión, porque la empresa deja de cotizar por el trabajador a la Seguridad Social, y además se cursa una baja administrativa en la vida laboral del trabajador, se liquidan las vacaciones y lo que se le pueda adeudar, el trabajador continuará percibiendo su prestación por incapacidad temporal hasta que el INSS tome una decisión en firme, sea ésta emitir el alta médica, resolver una incapacidad permanente, o agotar esa segunda prórroga extraordinaria. Así que, en conclusión, y resumiendo, un trabajador puede permanecer de baja médica durante un máximo de 545 días, 18 meses, o un año, como quiera calcularse. Transcurrido ese tiempo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene que tomar alguna decisión, o emite el alta médica al trabajador, o valora una incapacidad permanente, cuando considere que la situación del trabajador es irreversible, o por lo menos no hay expectativas a corto plazo de curación o mejoría suficiente que le permita volver al trabajo, o como tercera opción, de forma excepcional, acordar una segunda prórroga por un máximo de 6 meses, cuando considere que durante ese tiempo máximo, el trabajador puede curarse o puede mejorar lo suficiente para volver al trabajo, en cuyo caso el INSS considera que es procedente de esa prórroga y que puede demorarse la posible incapacidad permanente del trabajador durante ese tiempo. Y con esto queda explicada la duración máxima de una baja médica, de un proceso de incapacidad temporal. Si os ha quedado alguna duda, en la descripción de este mismo vídeo tenéis enlaces que os dirigen a mi página web www.laboroteca.es en la cual podréis encontrar artículos que explican de una forma más exhaustiva esta cuestión y cuestiones análogas que pueden ser de vuestro interés. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy, me despido de vosotros, deciros que es un placer que veáis mis vídeos, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.